Hola gente, estamos en una nueva video reacción es de un tema de Haloner, se llama OJITOS bueno gente, a Haloner ya me lo han estado recomendando bastante y bueno gente, al fin lo tenemos acá en el canal vamos en 3, 2, 1 Díselo ¡Ooooh! 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 encima, ey que miras, tu face te patina, morir ley de vida, bombas desde el té y de tira, sudaquila, si tienes una buena idea tila, no es un bulo, tu culo se alquila, tomate teotila, tomates te los tiran, ves el goce en mi cara, si 12 pulgadas en fila se apilan, veo gorilas con alas que untiran koalas, no pasa nada, solo son pupilas dilatadas, yo no sé si eligieron bien, pero que ligeros me dijeron ven, y me bendijeron, quiero ser primero, tener dinero, pero, sin renunciar a mis principios, sin ser un falso héroe, quieres que me abofeten, porque lo abofeten, tu novia quiere rayos uva, y tu que el rayo suba, y esa peña que vive en un zulo, en una finca en Asia, más pequeña que el culo de Kim Kardashian, tienes todo seguro que sin dar gracias, jugando al FIFA con grifa en mi farmacia, hacia donde irás cuando el camino se pifurque, parecerás el tifurquel cuando pifusques, tu quieres ser dioso, vas a ponerte nervioso, dos soberbos hasta verborroso, más acostumbrado al sonido de una oreja, cuando bala que a una bala que se aleja, ahí va la moraleja, para este lobo en esa granja, todos son un manjar, me los como, como San Jacobus, yeah, es jalón en Sudaquila, el universo es el que te mira, ojo, 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 con esos ojitos, de toda la bendición, pintadas a bothavens, nos diriums, a brochas, falladas, malliadas, de sangre, en País, oooo, uacho, ojo, ojo, con esos ojitos, de todas las bendición, pintadas a botha nos diriums, a brochas, falladas, malliadas, de sangre, en País, ojo, a Dios, con Sudaquila, Bueno gente, hasta acá el tema No hablo tan fuerte porque me duele la garganta Cada vez que hablo Wow, fue tremenda Esa técnica Es uno de los mejores temas que escuché con técnica De verdad me fascinó Me volvió loco lo que decía Que lírica tiene Como pasa de una cosa A la otra Formando una coherencia Es buenísimo este tipo Dios mío gente Si quiere que sea trayendo sus temas al canal Tiene que apoyarlo con likes Dale un like ya al video Porque wow, estoy impresionado Bueno gente, posiblemente cuando saque este tema Esta reacción Yo estaré sacando mi tema nuevo en la descripción Y gracias Si va a ir a verlo ahora O si no ha salido, esperalo Y bueno gente, espero que Apoyen mi música también Y recuerda, si estás aquí Es porque el rap nos unió Yeah